Música Cerca del mar Yo me enamoré Y como la luna, la brisa y la espuma también te besé La noche azul Noche tropical Comprendió mis penas y entre sus arenas yo pude soñar El mar nos arrulló Pensando en nuestro amor Y al despertar De aquella ilusión Un beso nos dimos Y en el beso unimos Tu amor y mi amor Música El mar nos arrulló Pensando Pensando En nuestro amor Y al despertar De aquella ilusión Un beso nos dimos Y en el beso dimos Tu amor y mi amor Tu amor Tu amor Y mi amor Tu amor Tu amor Tu amor Y en el beso